ahora sí será que ya está grabando guau si ya está grabando hola amigos como están sean bienvenidos hoy a este canal de youtube de academia de las américas virtual si hoy tenemos una gran aventura y si estás preparado pues abróchate los cinturones y vámonos excelente así que si estás preparado y como ya tienes los cinturones abrochados vamos a iniciar con esta gran aventura de ciencias naturales del grado tercero sí y hoy tenemos una clase súper divertida pero ante todo eso te envió muchísimos saludos le envió saludos a isad vergara santiago martínez santiago guerra también envió saludos a michelle villalba le envió saludos a maria camila maria sofía a dylan a matías bolaños y a muchos más que poco a poco les voy a ir enviando saludos en todos mis vídeos así que sean bienvenidos saludos a sus papitos también felicidades por el gran trabajo que están haciendo recuerden que estoy muy disponible para todo lo que necesitan si tienen alguna inquietud con este vídeo si tienen alguna inquietud con lo que se está explicando en este vídeo si necesitan que les explique a ustedes a través de una vídeo llamada no te preocupes cualquier duda que tú tengas yo te voy a poder ayudar con mucho gusto mucho gusto y con mucha felicidad y tranquilidad así que te invito a que cualquier cosita me puedas llamar o me puedas escribir y voy a estar dispuesto para atenderte entonces si ya estás preparado para la clase del día de hoy no te olvides suscribirte a este canal y también estar pendiente de nuestras notificaciones tener también tu cuaderno y un lápiz hoy vamos a hablar de un tema súper bacanísimo y es de la excreción si a través vamos a hablar a través de la excreción vamos a hablar sobre la excreción y qué será eso o qué será pues no sé hoy en esta clase lo vamos a descubrir así que vamos a iniciar con lo que tenemos para el día de hoy la excreción en la cocina se producen desechos por ejemplo las cáscaras de los huevos los huesos de pollo y las semillas de las frutas guau si en la cocina pasa siempre eso y si no echamos esas cosas en la basura quedan regadas estos desechos se depositan en las canecas luego son llevados por los carros de basura que se encargan de conducirlos hasta el lugar donde se depositan para su descomposición qué sucedería si los desechos no se eliminarán muy guacala la cocina tuviera tendría un olor súper súper feo si todos esos desechos no se eliminan y no se botan en la basura la excreción las sustancias de desecho que el cuerpo produce deben eliminarse porque pueden ser tóxicas es decir ocasionar enfermedades los desechos que el cuerpo elimina son de dos tipos los que se producen como resultado de la digestión y los que se producen luego de aprovechar los nutrientes gracias a los procesos de respiración y circulación como producto de la digestión se eliminan las sustancias transformadas en materia fecal como producto de la respiración se excreta dióxido de carbono producido por las células gracias a la circulación se recogen sustancias de desechos que salen de las células y que deben ser expulsadas del cuerpo ahora podemos ver que la excreción es el proceso por el cual se eliminan del cuerpo las sustancias de desecho que se producen luego de aprovechar los nutrientes estas sustancias pueden ser eliminadas de varias formas por ejemplo pueden excretarse a través de órganos como la piel en forma de sudor o pueden ser procesadas transportadas y expulsadas por el sistema urinario en forma de orina muy bien y hoy estamos aprendiendo que todo lo que entra lo que entra a nuestro cuerpo a nuestro sistema digestivo todo tiene que salir hoy podemos ver que todo lo que nosotros tomamos y comemos sale de nuestro cuerpo aún el aire que respiramos entonces el sistema urinario es el conjunto de órganos que se encarga de procesar y eliminar del cuerpo las sustancias de desecho en forma de orina está conformado por los riñones los uréteres la vejiga y la uretra hoy he aprendido algo no sabía que los riñones como lo vemos en pantalla tienen forma de frijol los riñones son un par de órganos ubicados detrás del abdomen en ellos se ubica las en ellos se ubican las nefronas que son partes que son partes microscópicas del riñón donde se filtra la sangre también está constituido por los uréteres la vejiga y la uretra la uretra es el conjunto por el valor y en la orina es expulsada del cuerpo y encontramos la formación de la orina la orina es una sustancia de color amarillo y de y de olor característico que se produce en los nefronas en las nefronas del riñón muy bien amiguitos hoy hemos aprendido que la excreción es todo lo que tiene que salir de nuestro cuerpo todas esas sustancias que luego están en nuestro cuerpo que no son buenas como por ejemplo hoy aprendí un dato curioso no sabía que el sudor en sudor es parte de la excreción así que hoy hemos aprendido cosas muy interesantes no sabía mucho acerca de la excreción pero hoy gracias a esta clase he aprendido muchísimo así que te invito a que puedas suscribirte en este canal a que puedas tener mucho cuidado esta semana con todo lo que vas a comer y con lo que vas a beber recuerda que todo lo que entra a nuestro cuerpo tiene que ser saludable y que tiene que ser que cuide mucho nuestro cuerpo para estar muy saludable y con mucha fuerza nos vemos hasta una nueva oportunidad de ciencias naturales del grado tercero